La Universidad Nacional de Loja te invita a participar de la Semana del Estudiante, del 10 al 14 de febrero. Disfruta de esta segunda edición, con decenas de eventos creados para ti. Ciencia, cultura, arte, música, deporte y mucho más. Sigue la agenda completa en www.unl.edu.es y las redes sociales oficiales de nuestra universidad. Semana del Estudiante, del 10 al 14 de febrero. Universidad Nacional de Loja, educamos para transformar. Universidad Nacional de Loja, educamos para transformar.